Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto para mí nuevamente saludarles y que me acompañen el día de hoy en este nuevo tutorial que quiero hacer. Como siempre, dejarles un saludo, mi abrazo, mi cariño más sincero hacia todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme durante todo este tiempo. Hoy quiero hacer con ustedes algo que vengo planeando desde hace mucho tiempo. Soy una mujer de 55 años y pues ya las canitas han salido aquí en mi cabello y pues básicamente quiero hoy darle un cambio completo a mi cabello, quiero dejarme las canas, pero para esto pues necesita pasar mucho tiempo para que realmente esto se acople completamente, ¿no? Entonces no quiero tampoco ser muy drástica en el cambio. Bueno, la verdad no sé, hoy lo vamos a intentar, vamos a ver qué es lo que sale, pero lo que sí quiero decirles es que quiero cuidar mi cabello. Como ustedes saben, siempre he cargado mi cabello completamente largo, lo tengo hasta cerca de las pompis. Puede ser que para muchas personas les sea un poco incoherente que una mujer de mi edad lleve el cabello tan largo, pero como que se dice, ¿no? Que siempre hay que romper un poco las reglas. Y yo soy una persona que siempre he llevado el cabello largo y creo que no voy a cortármelo por ahora, sino que más bien le voy a dar ya ese aspecto un poco más de, tal vez no sé si de madurez, según mi edad, la verdad no sé, no sé cómo va a quedar. Por eso les invito el día de hoy a que me acompañen en este cambio que quiero hacer. Y bueno, pues vamos a tratar de extraer el color del cabello para que luego ya vaya uniéndose un poco a lo que es mis cargas, porque ya tengo un 70%, si no puedo decir un poco más, como 80% de las cargas que han salido en mi cabello. Entonces, este, vamos a ello. Para eso vamos a ir al área del espejo y pues bueno, ya les vamos a enseñar exactamente cómo está el crecimiento de mis canas y qué es lo que voy a hacer en el resto del cabello, ¿sí? Vamos a hacer una limpieza de color, pero sin ser muy abrasivos, porque lógicamente hay que cuidar el cabello, ¿sí? El cabello es completamente largo y no quiero que la arena se vaya a romper. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos en ese aspecto. Como ven, vamos a experimentar en mi cabello y creo que eso les va a ayudar a ustedes a ver que lo hice en casa, lo hice yo y vamos a ver cómo queda, ¿ok? Ok, amigos, bueno, ya estamos en el área del espejo y ahora pues quiero enseñarles un poquito cuánta cantidad de cana tengo, ¿sí? Entonces vamos a observar. Como ustedes ven, ya han salido las canitas de aquí en todo mi cabello y bueno, creo que como todas las personas, creo que llevo como 20 y pico de años usando tinturación, pero creo que ha llegado el momento de hacer un cambio. Como dicen, pues las jovencitas quieren tener canas, las mayores no, pero por ahora creo que yo sí. Así es que vamos a llamarle a este tutorial El Poder de las Canas. Vamos a ponernos en defensa de las canas y que ojalá todo salga salga perfecto. Bueno, amigas y amigos, estoy aquí para mostrarles un poco los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy para hacer esta limpieza de color. Primeramente quiero indicarles que vamos a utilizar lo que es el polvo decolorante. La marca puede ser la que ustedes quieran. Yo he escogido realmente, no es que me paguen por las marcas, he escogido esta de Alfa Park, que es Super Mechas Highlight. Vamos a colocar de este el polvo. De igual manera vamos a colocar un peróxido de 20 volúmenes para tratar de extraer un poco el color. Y lo que es más básicamente vamos a colocar el shampoo, el que ustedes gusten, no importa la marca, para poder hacer la mezcla que necesitamos. Yo ya la tengo aquí. Como ustedes ven, este concentrado es entre líquido y espeso y este es el que vamos a aplicar básicamente en todo el cabello para extraer el color. Este tiene que estar sin grumos, completamente el polvo bien batido para poder realizar la limpieza. De igual manera yo aquí tengo que utilizo muchísimo, es un aceite de coco que voy a colocar en lo que son mis sienes, mi rostro, pero si ustedes gustan igual y tienen un aceite de coco, pueden colocar igual al producto unas dos gotitas para ayudarle a que este sea un poquito más nutrido y sea un poquito más saludable. Así es que bueno, estos son los ingredientes y vamos a empezar con el trabajo. De esta cantidad que he realizado en este momento para todo el cabello, voy a hacer una separación para lo que es la raíz, porque lógicamente pues más vale prevenir que lamentar. Entonces vamos a dejar un poquito para la raíz, porque no vamos a colocar de raíz a punta, sino que vamos a hacerlo de medios a largos y luego pues colocaremos lo que es la raíz. Así es que esta la vamos a dejar reservada, vamos a cubrirla y luego pues apenas terminemos el trabajo en todo el resto del cabello, lo colocaremos también en la raíz. Bueno, ahora vamos a realizar ya todo el trabajo en mi cabello. Quería indicarles que siempre busquen algo que ustedes siempre utilicen para las cinturaciones. Yo realmente siempre utilizo esta chaquetita y pues la lavo, la guardo y me la vuelvo a poner. Y vamos a hacer cuatro divisiones en el cabello y vamos a empezar por la parte posterior. Trataremos de hacer lo más rápido posible para que todo sea igual, todo sea uniforme. Espero que todo salga perfecto y que nos quede bonito. Vamos a empezar. Ahí están los cuatro, cogido en las cuatro partes, a lo que yo me alcanzo a ver. Y lo primero que vamos a hacer es zafar un poco el cabello para que nos ayude a poder trabajar. Listo. Utilizaremos los guantes y vamos a empezar a trabajar. Vamos a respetar lo que es la raíz y vamos a tratar de colocar solamente un té medio. Y vamos a dejar la punta porque siempre, ¿no? O sea, como he utilizado tintes, más vale recautelar. Gracias. 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 Bueno, amigos, yo creo que hasta ahorita ya hemos cumplido parte del trabajo, como podrán ver. Hemos hecho todo lo que son desde, dejando dos centímetros de la raíz, dos centímetros y medio más o menos, que es lo que me puedo yo hacer, lo que son medios, ¿no? Todo lo que son medios. Y hemos dejado toda el área, a ver, les enseño, toda el área de la punta todavía sin hacer. Ya nos ha elevado bastante el tono. El tono que yo siempre, el tono que durante muchísimos años, fue el número cinco. Entonces, estamos hablando que siempre me coloque un castaño claro, sin ningún otro tono de color ni nada por el estilo. Pero ya, pues, como ven, está elevadito. Me gusta muchísimo. Aspiro a que todo el cabello me quede en una misma tonalidad para luego matizar. Este trabajo hay que irlo haciendo poco a poco. Cuando uno quiere dejarse las canas, realmente uno tiene que tener un aclaramiento en el cabello, porque con lo que es el cabello oscuro se notan muchísimo más las canas. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de hacer es, básicamente, aclarar el cabello para que las canas vayan, las canas, perdón, ya me digo que las canas vayan un poco más uniforme con toda la tonalidad del cabello. Y en esto, pues, o sea, ya lo dejaré ahí pasar. Para hacer nuevamente este trabajo, dejaré pasar aproximadamente unos seis meses. Hasta eso también igual ya las canas estarán un poco más abajo. Y de esa forma ya podré matizar a lo mejor. Si todo sale bien y voy haciendo el trabajo colatinamente para que el cabello no se estropee, podremos ya ponerle el matiz plateado, que realmente es el que quiero tener en mi cabello. Entonces, como ven, es un color bastante bonito el que está dando. Y ahora, pues, ya trabajaremos lo que es las puntas y lo que es completamente toda la raíz. Vamos ahora a trabajar el resto del cabello y ya les mostraremos después ya todo el proceso elaborado y hecho. Ahorita vamos a ponerme otra vez los guantes y voy a trabajar todo lo que es el área de la raíz y las puntas. Y como ven, ya he terminado de colocar en las puntas completamente en todo el cabello. Ahora voy a aplicar ya directamente lo que es la, lo que es ya la raíz. Entonces, igual voy a empezar por la parte de atrás y trataremos de hacerlo lo más rápido que podamos. Primero vamos a darle en todo lo que son las niñas. Ok, amigos, este ya estoy terminando el trabajo. Como ven, he colocado ya todo lo que son puntas medios largos y también lo que es la raíz. La raíz ya la he colocado también. Entonces, voy a esperar de aquí unos 15 minutos a 20, dependiendo de cuánto tiempo tarde en igualarse lo que es la punta a la raíz para que nos quede completamente nivelado e igual. Voy a ponerle una, si quieren ustedes una gorrita de plástico o tal vez si tienen el papel aluminio que se utiliza en la cocina, tranquilamente se pone para poder compactar el calor. Y esto nos eleva un poquito más el tono. También les quiero recomendar algo. Si es que tienen el cabello completamente oscuro, lo que sí pueden ir haciendo en vez de hacer este lavado, como yo diría, o decapaz o profesionalmente como le llaman, podrían ustedes hacerse unas mechitas, unas mechitas en color claro e ir haciéndolas paulatinamente para que esto vaya elevando el color. Realmente ese es el trabajo que básicamente se debería hacer para nivelar lo que son las canas con el resto del cabello. Si es que tienen el cabello así de largo y pues quieren seguirlo manteniendo sin maltratarse. Yo he decidido realmente sacar completamente todo el color para no tener que estar haciéndome las mechas cada tres meses o así. Entonces, yo de aquí lo único que haría sería volver a hacer este trabajo dentro de unos seis meses para ir colocando ya, como digo, el nivel del platinado. No quiero hacerlo completamente porque luego, lógicamente, el cabello se estropea y yo quiero seguir manteniendo el cabello largo. Ok, nos vemos dentro de un momento cuando ya hayamos terminado completamente el trabajo. Bueno, como ven, ya he colocado ya mi gorrita plástica. Ahora le voy a poner una toallita y me voy a esperar el tiempo que necesito esperar. Ok, bye. ¿Qué tal amigos? Como ven, este es el resultado de la distracción del color en mi cabello. No le he colocado matiz, no le he colocado absolutamente nada. Espero que sea del agrado de ustedes. A mí me gusta bastante. Ahora necesito verlo seco. Les comento que las canas se ven un poco más. O sea, pero llevan un poco más acorde igual cuando sigan creciendo. Como les dije a ustedes, dentro de unos seis meses trataré nuevamente de hacer un poco más la distracción de color. Mientras tanto, durante todo ese tiempo voy a seguirle poniendo tratamientos y todo lo que esté a mi alcance para mantenerlo saludable. Como les digo, pues mañana, hoy es de la noche, mañana veré de qué tonalidad me quedó exactamente y si no se ve extremadamente fuerte y si no le matizaré. Les comento que no voy a matizar este con ningún tinte. Más bien, al contrario, trataré de matizar solamente con aspectos naturales. En este caso podría ser los champús que ya vienen preparados con matizador para bajar un poco el tono. Espero que haya sido del agrado de ustedes. A mí me gustó. Creo que quedó completamente bien. Les comento que no se ha reponido un solo cabellito y el cabellito está bastante, bastante, bastante saludable. Bueno, ha sido un gusto el haber compartido con ustedes esta experiencia. Espero que les agrade mi transformación porque realmente tengo que mirarme yo mañana, cepillaré con el cabello y todo. También les pido mis disculpas que no tengo ni una gota de maquillaje. Desde que empecé el tutorial no me había maquillado, no me he puesto absolutamente nada. En otro momento igual les pasaré con una fotito o un tutorial en donde ya me había maquillado y el cabello esté completamente seco y dado la forma. Y igual para que ustedes puedan apreciar el color. Los quiero mucho. Que estén muy bien. Bye. Gracias por haberme visto el día de hoy. Y suscríbase por favor. Y cualquier, cualquier, este, ponganle like también, compártanlo. Y cualquier pregunta, la que ustedes tengan, por favor, en la cajita de abajo está igual la referencia y me pueden escribir. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Que el Señor los bendiga. Y pues nada, si no los veo, una feliz Navidad. Y igual un feliz año y un venturoso año nuevo para el 2019. Que el Señor les traiga todo lo que su corazón desea. ¿Si? Los quiero. Bye. Que tal amigos, como ven, este es el trabajo terminado que hice el día de ayer. Hoy ya estamos por la mañana y puedo visualizar un poco todo el trabajo que se realizó. Creo que quedó bastante bien. A mí me gustó. Realmente, pues como les había indicado, dentro de seis meses trataré de hacerlo nuevamente para limpiar más el color. Pero por ahora creo que quedó bastante, bastante uniforme y bastante bien. Les comento que hace más de unos diez años, si no es más, unos doce años que yo no había cambiado de tonalidad. Si me siento un poco media, media rara, pero bueno. Al fin y al cabo, como les dije, quería hacer un cambio. Y gracias a todos ustedes por haber estado dentro de este cambio. Quería indicarles aquí que la fibra del cabello ha quedado completamente dura. No se arranca. Estos cabellitos los saqué hoy en la mañana. Eso quiere decir que el cabello está saludado. Entonces, como una recomendación final para las personas que quieran mantener una misma tonalidad durante muchísimo tiempo. Es simplemente tomarse la molestia de, cuando ustedes se hagan la tinturación o lo hagan en la peluquería, que solamente sea básicamente los dos centímetros de crecimiento. Que no hagan el barrido completo del tinte como saben hacerlo hasta el largo del cabello, sino solamente hasta lo que es el crecimiento. Y hacer un baño color durante dos veces en el año, no más. Así se mantiene el cabello saludable. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Y como siempre, pues denle like, compartanlo, suscríbase. Y bueno, estoy lista para cualquier duda, para cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias. Este, en otro, adicional a esto, en otro haré igual un tutorial para el crecimiento de las uñas. Como ven, anoche tuve que limpiarlas. No me gustan las uñas acrílicas. Este, no me gustan tampoco las pestañas posizas. Porque siempre lo natural realmente, pues nos ayuda a vernos como somos realmente. Que sí, que pues estas son unas ayudaditas, pero al fin y al cabo son cosas externas que estamos utilizando. Y estos llegan a dañar tanto nuestra queratina, como igual nuestros párpados pueden producir unos diferentes tipos de enfermedades. Así es que cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden su cuerpo y seamos naturales. Un besito. Bye.